En conferencia de prensa del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local, Alfredo Barajas, diputado local, señaló que se encuentra analizando la iniciativa para la nueva Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad, a la cual aplicar ciertas modificaciones para regularizar las emisiones al ambiente y evitar el caos vial con la toma de vialidades y las concesiones de transporte público. La nueva ley lo considera que el cambio del concepto de tránsito se crea en la policía preventiva de tránsito del Estado, es decir, los compañeros de tránsito del Estado ya no van a ser simples tránsitos, van a ser policías preventivas de tránsito y van a tener también otro tipo de actividades y de acciones y de facultades. La regulación del procedimiento del otorgamiento de las concesiones es un tema fundamental que tiene que ver con la forma de cómo se emiten las concesiones de transporte público. Con esta iniciativa se propone regular de manera muy puntual el otorgamiento de concesiones para que el Ejecutivo del Estado pueda otorgar una concesión, pues tendrán que cumplirse muchos requisitos, tendrá que verse la necesidad, tendrá que verse el abastecimiento y lo que están exigiendo los ciudadanos principalmente. También señalar que tiene un capítulo que nos parece muy interesante de la ley, que tiene que ver con las manifestaciones en las vías públicas, es decir, una vez que aprobemos esta iniciativa, todo aquel ciudadano u organización que quiera manifestarse en la vía pública tendrá que dar aviso a las autoridades, en específico a la división de tránsito del Estado con 48 horas de anticipación. Decir aquí que nosotros estamos haciendo las valoraciones para que la autorización de las manifestaciones sea en automático, para que se respete el derecho de libre tránsito de los ciudadanos, pero también para que se respete el derecho que tienen de libre manifestación. Contempla también un capítulo que me parece fundamental, que es el que tiene que ver con la preservación del medio ambiente, con todo ese esquema de la verificación vehicular. Con imágenes de Alberto Hernández, Prave 15 Noticias, Rosario Morales.